En dependencias de Santo Tomás Osorno, la Fundación DKMS, con el apoyo de la carrera de técnico en Laboratorio Banco de Sangre e Imagenología del Centro de Formación Técnica de la Casa de Estudios Superiores, realizaron una campaña de registro de células madre con el fin de generar posibles donantes para quienes padecen de cáncer de sangre. Así lo dio a conocer Yael Rappaport, coordinadora de la campaña de la Fundación DKMS, organización internacional de origen alemán con más de 27 años de historia y que comenzó a operar en nuestro país a fines del año pasado, realizando este tipo de campañas a nivel nacional, con el objetivo de darle a las personas con cáncer de sangre de Chile y el mundo una segunda oportunidad de vida a través del registro de potenciales donantes de células madre sanguíneas. La Fundación DKMS llega a fines del año pasado a Chile y en el fondo buscamos que la gente se registre, que el registro es súper simple, son tres cotonitos que se pasan por la mejilla interna y una ficha con información básica. Y ahí quedan en una base de datos a nivel mundial. Cuando un paciente enfermo de cáncer de sangre, por ejemplo leucemia, la quimioterapia no le funciona, la radioterapia tampoco le funciona, su última opción de vía es una transfusión de células madre sanguíneas. La posibilidad de encontrar un donante en la familia es súper difícil, entonces en ese caso tiene que ir a buscar a registros internacionales porque Chile no tenía registro hasta la fecha, hasta que llega a DKMS con el primer registro de donantes. Entonces la gente se registra con estos tres cotonitos y con la ficha y ahí quedan la base de datos. Si llegara a ser compatible con algún paciente en el mundo, los llamamos y se transformarían en donantes. Rapaport señaló que el objetivo mayor es lograr que la gente se registre, un tema del cual la comunidad de a poco va tomando conciencia. De a poquito en eso estamos, estamos tratando de arcar todo Chile, de que la gente empiece a conocer sobre el tema, el tema no es tan simple tampoco, necesitamos siempre explicarlo un poco antes que la gente se quiera registrar, pero en eso estamos, por eso estamos acá para que la gente nos conozca y se registre, y si no se registra hoy día en una universidad o en la campaña donde estemos, siempre lo puede hacer online. ¿Esta campaña es nacional? Sí, nacional. Nos vamos moviendo alrededor de Chile cuando tenemos alguna institución interesada, alguna organización, empresa, vamos a hacer una breve charla, breve explicación del tema y después de forma voluntaria la gente que se quiera registrar lo puede hacer. En esta oportunidad esta actividad recibió el apoyo de los estudiantes de la carrera de técnico de laboratorio, Banco de Sangre e Imagenología del Centro de Formación Técnica de Santo Tomás, Osorno, cuya jefa de carrera, Nadia Santana, señaló que este es un tema importante y por eso decidieron colaborar. Mira, nos comunicamos con la Fundación DKMS para poder apoyar en este registro de posibles donantes de células madre para las personas que padecen de cáncer de sangre o también conocida como leucemia. ¿Cuál es el proceso que realizan los alumnos? ¿Es lo que nos señalaba ella también, cierto? Sí, claro. Los estudiantes están apoyando activamente a este registro para poder sumar personas al registro nacional de posibles donantes de células madre en la Fundación DKMS. Esta actividad también se replicó en la ciudad de Puerto Montt y se informó que quienes deseen inscribirse como donantes también pueden hacerlo vía online a través de un formulario a rellenar en la página web www.dkms.cl.